El Corte de la Nación 1 2 2 4 3 4 5 5 No te estorbas, lo oscuro, le quito aquella piedra. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. No, es que nada más lo que estoy haciendo. Este arbolito, ¿cuántos años ha de tener? No, con otra no, no, necesita ser de esta, chispa con chispa En pon universe aquí centígrimas, esto dice que es un poco más digamos Este arbolito que no se trata delante de las tortas No, 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 ya Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video